Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, a pesar de lo que estamos atravesando en el mundo. Imagínense, en el mundo. ¿Sí o no? ¿Qué dirían ustedes? Es un problema muy grande. No es pequeño, es muy grande. Bien, la semana pasada ya hemos estado haciendo una pequeña introducción a nuestro curso. En el compendio, saben muy bien ustedes que yo les estaba diciendo que estaba combinado dos cositas, sinónimo y sin tonos. Esa es una pequeña introducción que nos va a ver si vamos a... Hoy día vamos a... ...seguir con nuestras clases en la segunda semana. Hoy día vamos a ver lo que es una comprensión lectora. ¿Sí? ¿Saben de ustedes? ¿Sí? ¿Sí saben leer? A ver, ¿me pueden leer entonces este pequeño texto que está de Julio Cortázar en la diapositiva? ¿Sí? A ver, vamos a leer ya. Por escrito Galina 1. ¿Están entendiendo? Uy, me van a decir profesora, pero qué cosa linda, pues hoy ha venido de otro planeta. No, yo soy terrícola también. Vamos a seguir con la lectura. Con lo que pasa en nosotras exaltando, rápidamente del posesionadas mundo estamos. ¡Hurra! Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado. Cañaverán americanos. Cañaverán americanos. Cabo o los diste. Razones desconocidas por órbita la desvió. Y probablemente algo al rozar invisible la tierra devolvió a... Cresca en tramos golpe de... Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estados. Dotadas muy literatura para las somos de historia. Química menos un poco. Desastre ahora hasta deportes. No importa. Pero... ¿De serán galinas el cosmos? ¿No lo entendieron? No, no. Pero... ¿Saben quién? ¿Por qué no entendemos un texto? ¿Por qué nos da flojera de leer un texto? ¿Por qué no leemos y comprendemos y analizamos un texto? ¿Saben por qué? Porque estábamos leyendo como nos trae Julio Cortázar este pequeño texto por escrito galina obra. Ustedes me estarán diciendo, la profesora está mareada. No. Así leemos. Por eso es que no entendemos nada. Otro, no resolvemos nuestros ejercicios. Y bueno. Y en la lectura a veces lo hacemos como si fuera de broma. ¿No? Por ahí dicen, no profesora, yo voy a leer, voy a resolver mi ejercicio al champazo. No. Hay que leer todo, cualquier cosa. ¿Y saben quién va a ser lo primero? En su cuadernito van a escribir el texto tan y conforme está. ¿Ya? Y debajo no lo van a traducir. Lo van a ordenar. Y así vamos a entender el texto. Y después comentamos. ¿Está bien? Pero lo que vamos a hacer ahorita es nuestra comprensión y el amor. ¿Cómo iniciamos? ¿Saben ustedes qué es un texto? ¿Ya? Un texto es un conjunto de enunciados que componen documentos críticos. Si yo digo, ¿no? La mamá de Juan está enferma y está enferma. No importa, Juan. No me percaté de que, bueno, pues tú eres, pero estoy sacando al azar los nombres. O puedo decir, ¿no? La mamá de Maribel está alegre. Ese es un texto. ¿Y qué dicen ustedes? Si yo digo, ay, ¿será un texto? Es una interjección, ¿cierto? Una interjección de golpe, de dolor. Ay, ¿ve? Sí, es un texto. Con una interjección ya estoy diciendo muchas cosas. Me duele mi pie, te improviso, me golpea, ¿ve? Entonces, eso es un texto. La palabra texto proviene del latín textus. Textus significa tejido. ¿Qué quiere decir? Que yo voy entonces entrelazando uno con otra, con otra palabra. Estoy entrelazando, por ejemplo, sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, artículos, ¿no? Las categorías gramaticales variables. Las invariables también se están entrelazando. Las conjunciones, las preposiciones y los adverbios, ¿ve? Es como si estuviese haciendo una, o sea, de una madejita estoy construyendo una chalita, ¿no? Punto por punto y voy a terminar, ¿ve? ¿Qué es eso? ¿Sí? Por lo tanto, el texto o la comprensión de lectura viene a ser la facultad intelectual que permite al lector entender, fíjense, va a entender. Ay, me van a entender el primer texto que les está bien viendo. Interpretar, si no leemos bien, no vamos a interpretar. Y hacer proyecciones a partir de las ideas que el autor ha plasmado en el texto. Escrito por una gallina. Ese debe ser el título, ¿sí? Sus características. Un texto debe tener cohesión. ¿Qué quiere decir cohesión? Deben estar entrelazados con pronombres, deben estar entrelazados con preposiciones, con conjunciones para poder hacer una buena textura. Por ejemplo, ¿no? María y Luis son hermanos, ¿ve? Estoy entrelazando. Eso se llama cohesión. Debe estar con una buena coherencia. ¿Qué quiere decir? Yo podré decir, ¿los osos negros? No, ¿cierto? Debo decir, los osos negros. Eso es coherencia. ¿Ya? Debe estar femenino, masculino, adecuadamente. Género y número adecuadamente. ¿Sí? Debe haber un significado textual. ¿Me entiendes? También tiene que haber la intención que nosotros queremos saber sobre el texto escrito por una gallina. ¿Qué intención nos trae? Aprender a leer. ¿Ve? Progresividad. A medida que yo voy haciendo mi lectura, diario, o más que sea pequeñito, ¿no? Los textos. Voy a ir avanzando poco a poco en mi lexico. ¿Me entiendes? Y adecuación. El contexto adecuado de cada uno de estos entrelazados que yo tengo dentro de un texto. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos los elementos en el texto. ¿Cuál son? Tema, título, idea principal, ideas, secundarias. Esos son los elementos en el texto. Pero hoy día vamos a hacer solamente la primera. El tema. ¿Sí? El tema. ¿Es el asunto o motivo de qué se trata? En este caso, nosotros lo vamos a identificar con una preguntita. Ustedes saben. Cuando en matemática les dicen, vamos a ver, la fórmula para el cuadrado, para el triángulo. Ustedes se memorizan su forma, ¿cierto? Entonces, para nuestro tema, nuestra fórmula va a ser, ¿de qué trata el texto? Esa fórmula, o mejor, esa pregunta, yo me tengo que memorizar para toda mi vida. En cualquier momento me dan un examen de, ¿cuál es el tema? Ah, ya, yo voy a responder. ¿De qué trata el texto? Primero, ¿qué voy a hacer? Leer. Y después preguntar, ¿de quién trata el texto? ¿Ve? Y yo voy a tener respuesta. Entonces, eso tiene que ser el tema, ¿no? Por ejemplo, nuestro tema sería la planta. Nuestras ideas secundarias, por ejemplo, el primer subtema sería la definición, ¿no es cierto? ¿Qué es la planta? ¿Ve? La planta es un ser vivo, que respira, se alimenta a través de las fotos y cosas. Entonces, el segundo subtema, por ejemplo, puedo hacer de la estructura de la planta. ¿Cuáles son las estructuras de la planta? ¿No? Raíz, tallo, hoja, flor, fruta, etc. ¿Ve? El tercer subtema yo puedo abarcarlo con los tipos de plantas. Árboles, arbustos, matas, hierbas. Los tres subtemas lo englobo en uno y me salen el tema. Pero vamos a hacer con unos pequeños ejercicios, ¿está bien? Acá tenemos el texto. Vamos a leer, no se olvide, hay que leer. La drosofila es la mosca más utilizada por los científicos. Su nombre científico es drosofila, melanogaster. Pero comúnmente se le conoce como mosca de la fruta. Sobre su cabeza se pueden apreciar sus enormes ojos rojos. Y en el ala de color azul se observa un ojo ectópico. Es decir, que se encuentra en una parte del cuerpo donde no debería estar. Se trata de una mutación provocada por una anomalía genética durante el crecimiento larval. Me pregunta, ¿cuál es el tema? Y si no he leído, daré la respuesta. ¿Cierto? Entonces, ¿ya? ¿Qué voy a hacer esto? ¿Saben qué van a hacer primero? Primero, primero van a dividir este pequeño texto en partes. ¿Cómo así? La primera oración debe estar hasta un punto. Subrayen hasta ahí con un color como está aquí. ¿Ve? La drosofila es la mosca más utilizada por los científicos. Su nombre científico es drosofila melanogaster. Pero comúnmente se le conoce como mosca de la fruta. Hasta ahí está un punto seguido. Y ahí lo hago un slash o una horita inclinada. Indicándome, ¿no? Indicándome que para mí esa es la primera parte. ¿Para? ¿Ya? Ahorita les voy a indicar cómo sale el tema. Luego viene el otro. Dice, ¿no? Sobre su cabeza se pueden apreciar sus enormes ojos rojos. Y en el ala de color azul se observa un ojo ectólico. Es decir, que se encuentra en una parte del cuerpo donde no debería estar. Hasta ahí hay un punto seguido. A este también le subraya un otro color de plumón resaltador. ¿Sí? Luego. Bien. Dice, ¿no? Se trata de una mutación provocada por una anomalía genética durante el crecimiento larval. ¿Sí? Entonces, ¿qué encuentro? Encuentro uno, dos, tres partes en el texto. Tres puntos que me separan a mí cada uno de los textos. Ahora me están pidiendo el tema. ¿De qué trata el tema? El texto. ¿Ya? Ahora, ustedes me dirán, profesora, el texto trata de la drosofila. Ya, pues. Pero para que ustedes sepan dar una buena respuesta y medir en que la drosofila es el tema, la drosofila debe estar en cada una de las tres partes. ¿Sí? Entonces, si ahí no hay, no es el tema. ¿Sí o no? ¿Ve? No. ¿Qué hacemos? Analizamos muy bien. ¿Ya? Sobre su cabeza se pueden apreciar sus enormes ojos rojos y en el ala de color azul se observa un ojo ectónico. ¿De quién son estas características que nos está mencionando? De la drosofila. De la drosofila. De la drosofila. Fíjense con cuánta cantidad de palabras nos dice de qué es la drosofila. ¿Ve? Entonces, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando las palabras que nos ayudan a nosotros a reemplazar las anáforas, la catáfora, las elipses. Con ellos reemplazamos a los nombres propios. ¿Entienden? Por ejemplo, yo puedo reemplazar a un hombre propio, a María, por ejemplo. Le reemplazo, ¿no? María va al colegio. ¿Ya? Para no decir, María sale al recreo. María hace sus clases. Para no estar mencionando a María cada rato, mira, ve, lo puedo decir. María va al colegio. Ella sale al recreo. ¿Ve? Estoy reemplazando a María por un pronombre. Ahí estoy diciendo. Ahora, en la tercera parte, dice, ¿no? Se trata de una mutación provocada por una anomalía genética durante el crecimiento larval. Ahí también debe estar la drosofila. Mejor eche la palabra la drosofila. ¿Está? No, no. No está. Pero estoy reemplazando con él. ¿Con cuál estoy reemplazando? Con la. Se trata de una mutación. ¿Ve? Una mutación. Está siendo reemplazada por la drosofila. La drosofila. Entonces, ¿cuál es el tema del texto? Ladrosofila. ¿Por qué es el tema, la drosofila? Porque en el texto nos habla, pues, de una mosca mutada, ¿no? Y nos está dando sus características. ¿Sí? Entonces, veamos lo que nos dice el otro. Ya, el otro texto. Vamos a leer. Solitos ustedes. Enigmática. Romántica. Lejana. Amiga. O. Dios. Desde los primeros pasos de su existencia, el hombre ha percibido la luna de muy diferentes maneras. Nuestro satélite siempre ha provocado fascinación, alimentada de una pizca de magia, fuera cual fuera la época o la cultura. En la actualidad, gracias a la astronomía en las misiones espaciales, sabemos mucho del cuerpo celeste más cercano a la Tierra. Fíjense, dice, solo nos separan 384.400 kilómetros de estados. Pero aún quedan por resolver numerosos misterios, empezando por el de su formación. ¿Qué voy a hacer primero? Primero, ah, ya, separar el texto hasta donde está el punto seguido. El texto tiene uno, dos, tres, cuatro, puedo decir barras, ¿no? Si es un texto largo. Pero en este caso, como es pequeñito, tiene cuatro oraciones separadas por un punto seguido y el último, pues, es el punto final, ¿sí? La primera, dice, enigmática, romántica, lejana, oh, Dios, desde los primeros pasos de su existencia. El hombre ha percibido la luna de muy diferentes maneras. ¿De qué habla el texto? De la luna. El segundo, nuestro satélite siempre ha provocado fascinación, alimentada de una pizca de magia, fuera cual fuera la época o la cultura. En la siguiente, ¿está la palabra luna? No, no, no está. ¿Pero hay un reemplazo? Sí. ¿Cuál es ese reemplazo? Nuestro satélite. ¿Ve? Ahí no dice ya la luna. Dice nuestro satélite. ¿Ve? Hasta ahí, hasta esas dos oraciones, yo puedo decir que el tema es la luna. Pero si en todos los demás me dicen de la luna, me habla, ¿no? Aún así, reemplazando, el tema es la luna. Veamos con la tercera. En la actualidad, gracias a la astronomía y a las misiones espaciales, sabemos mucho del cuerpo celeste. Más cercano a la Tierra, solo nos separan 3.384.400 kilómetros de distancia. Ahí dice, ¿hay alguna partecita en la luna? No, ¿no es cierto? ¿Por quién está siendo reemplazado? Por el cuerpo celeste. La última. Pero aún quedan por resolver numerosos misterios, empezando por el de su formación. ¿Ahí está la luna? No. Pero me reemplaza el de su formación. ¿De quién su formación? De la luna. ¿De qué trata el texto? De la luna. Muy bien. ¿Ve? Entonces, y así yo puedo ir resolviendo los textos que tienen ustedes dentro de su práctica. No se olviden. Nuestra fórmula para el tema. ¿De qué trata el texto? Eso no se olvide. Memoriza. ¿No? Fórmula para el tema. ¿De qué trata el texto? Con esto entonces, chicos, no se olviden que en la práctica están viniendo también, ¿no? Pequeños textos para que ustedes puedan desarrollar tal y conforme está en las dimensiones. Entonces, ustedes utilizan colores, plumones, ¿no? Separen con un slash, con dos. Ya va a depender de ustedes. El ejemplo les está mostrando. Hoy día solamente es el tema. Entonces, nos vemos la siguiente clase que va a ser sobre la idea principal. Vamos repasando. ¿Ya? Entonces, también resolver los ejercicios del tema. ¿Ven, chicos? Hasta la próxima semana.